Continúan las denuncias por abusos de autoridad por parte de los elementos de la Policía Investigadora de Delitos en Durango. El ciudadano Manuel de Jesús González Zavala, habitante de la colonia Escapotzalco de la capital, aqueja agresiones verbales y físicas de elementos de la Fiscalía, quienes acudieron a su domicilio a adjudicarle un citatorio en un vehículo sin rótulos oficiales. Ah, pues lo que pasa es que llegaron los agentes a mi casa, entonces yo les pedí mi credencial, me dijeron que no me la iban a dar y que quién sabe qué, entonces yo les firmé el citatorio, entonces iba a tomar yo foto de las placas, entonces se bajan y le digo, ¿qué? ¿qué vas a tomar? Quién sabe qué, entonces yo me alcancé a meter hasta mi casa, tumbaron la puerta y todo y me dejaron pues así. Mi mamá me alcanzó a zafarte con ellos, si no yo creo, si me llevan o no sé, entonces tengo miedo de que me vaya a pasar algo y sean ellos, y apunté afortunadamente a mi mamá las placas y le tomó foto. ¿Qué palabras usaron? ¿Qué fue lo que te dijeron? Aparte de esto, cuando te estaban agrediendo, ¿qué más te dijeron? Ah, ¿a quién le estás tomando foto? Porque quién sabe qué, y mi mamá se puso, pues estresó y todo, mi mamá gritó, Jesús, a mi papá, fue cuando medio me soltaron, pero no sé si no. Cuando les pedí a yo mi credencial me decían que no te la voy a dar, ya te dije desde la otra vez, y pues fue yo por eso que quise tomar las fotos de las placas, porque me había dicho en Fiscalía que pues no sabían a quién, que necesitaba yo tomar foto, el número de las placas. ¿Por qué fue el citatorio? Pues es una demanda que ya viene de atrás, pues es un citatorio, yo he asistido a todos los citatorios y todo, y esta vez me llegó otro citatorio y fue por eso. ¿Estás denunciando pues el abuso por parte? El abuso por ellos, y tengo miedo pues, porque sé cómo son. Muy bien, ¿vas a ir a la Fiscalía? Voy para allá ahorita. ¿Reconocerles a los agentes? ¿Puedes reconocerles? Sí, sí, los reconozco. ¿Recuerdas el número de la unidad? No, pero trae mi mamá, es un carro, es un Avenger, no, un Atitude, color azul, cielo. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.